Algo de odio perra Ya, ya, ya Ya no quiero hablar mas de mi Ahora solo hablo de rap Esa maldita sustancia enferma Que me hace gritar Es un gran dolor mental Que pasa por mi cabeza Una melodia del infierno Atravesando tu entrepierna nena Veras que ya arderas Somos calaveras negras Prende velas pa' que resta No somos de este mundo perra No te imagines cosas que No sucederán En la triste realidad No pierdas tu tiempo rezando a Superman Porque mira los pan Volando esos pájaros Alrededor de tu cuerpo Que esta putrefacto Hoy solo vine a hablar verdades No cantarles bonito Ni decirles que el mundo es hermoso Cuando vivir es un delito Ya no quiero nada de ti Porque me dejaste perra No me esperaba que tu te fueras siquiera Te hubiera llevado todas las promesas Juntas por siempre siempre fuiste puta Me decepcionaste y tu cara estaba junta Ya no te disculpes amor El mundo es una mierda cuando se mancha de gris de color Ya no quiero tu sonrisa Ya no me regales nada Si supieras que piensa esta mente Te querrían morir ya Guárdate tus comentarios Métetelos por el ar No quisiera ser quien soy No quisiera sufrir más Solo vivo esperando un día gris Para poder volar Porque con los rayos de luz Yo me puedo quemar Quisiera retroceder el tiempo Para poder borrar El día en que te conocí Perra no vuelvas jamás No sé cómo escapar de este maldito laberinto Es un paraíso demoniado Con este mundo en el que habito Mi corazón y sentimientos Tuve que tirar al piso Porque pesaban demasiado Cuando huía de mi mismo Tuve que extrancular a lo que más quería Porque con recuerdos moría Cada vez que te veía Perra este mundo me aterra Y no lo niego Que te abran paso Es tan difícil Cuando es un infierno desierto El rap de enfermedad verbal Pierdete en esta mental letal Si vas a entrar a mi conciencia Te atentas a suicidarte Ya he pasado por tantos suicidios mentales Por confiar en tanta gente Estoy hundido, no lo sabes Se está poniendo caliente esta habitación Ahora que te veo perra ya ni emoción Te juro cariño que es la última canción Refleto de problemas y ya no puse atención A las cosas que pasaba por todo alrededor Me tomé 13 guamas porque tenía calor Ya no aguanto más la puta respiración Mi corazón jodido ya no quiere reparación Ya no quiero tu sonrisa Ya no me regales na' Si supieras que piensa esta mente Te querrías morir ya Guárdate tus comentarios Métetelos por el ar No quisiera ser quien soy No quisiera sufrir más Solo vivo esperando un día gris para poder volar Porque con los rayos de luz Yo me puedo quemar Quisiera retroceder el tiempo para poder borrar El día en que te conocí Ferra no vuelvas jamás